bienvenidos a drone y vídeo mi nombre es jose luis soy técnico en imagen y sonido e instructor de pilotos de drone bueno en el vídeo de hoy os voy a hablar de la dejota y fly os la voy a explicar en todos sus apartados en todas sus secciones y para ello voy a utilizar esta vez el air 2s de acuerdo este drone por aquí os dejo un vídeo en el que hice también un vídeo sobre la dejota y fly explicando también todos los apartados pero lo hice con el de j y mini 3 por si también tenéis ese drone o queréis pegarle también un vistazo así que hoy le toca al aire 2s bueno voy a encenderlo primero siempre recomiendo encender el radio control y luego el drone y cuando terminamos de trabajar con él siempre primero apagamos el drone y por último el radio control de acuerdo así que nada vamos a ello y os voy explicando todo bueno antes de empezar a explicaros la dejota y fly dejarme recordaros que bueno josé luis de drone y vídeo es entidad formadora reconocida por esa por la agencia estatal aérea y que bueno puedo impartir la formación práctica de los escenarios estándar así que si estáis interesados en sacaros la conmigo y vi cerca de la ciudad de valencia castellón o teruel y os queréis acercar pues ahí en el centro de esas tres ciudades estoy yo impartiendo la formación y bueno la página web también podéis ver cursos y talleres que tengo entrar también suscribiros a la newsletter que es gratis y así cuando saque cursos pues os puedo ir avisando por mediación del email de acuerdo así que nada voy a empezar con la dejota y fly a explicaros para que sepáis un poquito pues como desenvolveros por ella cuando tenéis pues en este caso el dejote y air 2s por una vez entramos en la aplicación lo primero que vemos es esto bueno sale todo negro porque ahora mismo estoy dentro de casa y tengo puesto un filtro de densidad neutra que ya sabéis que a mí me gusta trabajar en manual y cumplir la regla de los 180 grados cuando trabajo vídeo bueno cuando trabajo fotografía pues depende de lo que voy a hacer también a veces le pongo filtros en este canal tenéis tutoriales que os explico cómo utilizar esos filtros de densidad neutra para vídeo o también para hacer fotografía de larga exposición etcétera así que os animo a que veáis esos vídeos y os suscribáis si sois nuevos en el canal bueno vamos ya al grano y una vez tenemos abierta la aplicación pues bueno aquí si os fijáis si dejamos pulsado aquí esto sería el histograma que es una de las herramientas que utilizamos para grabar vídeo correctamente y bueno esto también lo explicado en otros vídeos os dejo por aquí uno de grabación de vídeo para que le pegáis un vistazo y sepáis cómo utilizar el histograma y la alerta de sobreexposición pero aquí en este vídeo de hoy es para que sepáis todos los menús de la dejota y fly para lo que sirve cada uno pero no voy a adentrar por ejemplo en cómo grabar vídeo correctamente cómo hacer fotografías correctamente porque eso está explicado en otros vídeos vale insisto bueno por aquí tendríamos pues como veis los modos aquí pone el modo n que es con esto pues modificaríamos aquí en el botón de fe sería para el modo cine modo n sería el modo normal y el modo ese el modo sport como veis conforme ha ido tocando el botón han ido cambiando esos modos y nos lo indica aquí en la parte superior luego dice altitud de vuelo de restringida eso es algún mensaje que nos pueda dar en un momento terminado si pulsamos pues nos va a dar aquí estos mensajes con más detalle podríamos leerlos no bueno yo ahora estoy aquí en casa y bueno este mensaje no no tiene tampoco mucha importancia aquí pulsando y podríamos seleccionar pues bueno rápidamente modificar la altitud al retorno al punto de origen ya sabéis que la altitud al retorno del punto de origen es muy importante que la tengamos bien configurada porque cuando pierde la señal el drone con el radio control cuando pierde la señal pues aún aproximadamente unos 10 segundos depende del modelo va a tardar más va a tardar menos pues lo que va a hacer es un inicio al retorno al punto de origen siempre y cuando lo tengamos configurado en retorno al punto de origen claro lo veremos si lo tenemos configurado en que se quede en modo estacional pues no va a regresar al modo o sea no va a regresar al punto de origen se va a quedar en modo estacionario por ejemplo pero eso lo veremos después aquí le vamos a marcar la altitud que ocurre pierde la señal se espera 10 segundos no recupera la señal y entonces empieza a iniciar el retorno al punto de origen donde hemos despegado empieza a elevarse hasta esa altura entonces es importante porque una vez llega esa altura va a empezar a iniciar en línea recta hasta nosotros donde estamos en el caso del air 2s entonces una vez viene hacia nosotros pues va a ir detectando obstáculos y si nosotros se lo ponemos a una altura que no tenga ya ningún obstáculo pues siempre se lo vamos a poner mucho más fácil al drone de acuerdo luego aquí vamos a poder también modificar la altura máxima de vuelo la distancia máxima depende donde estéis por la podéis poner pues a más cantidad menos cantidad pues yo recomiendo que lo pongáis pues sobre sobre los 500 metros aproximadamente si estáis pues en europa ya sabéis que por normativa tenemos que tener el drone siempre a la vista y alejarlo un máximo de como mucho 500 metros de acuerdo la altura máxima sería 120 metros de forma habitual y bueno aquí tendríamos más abajo para si pulsamos este botón formatear la tarjeta tener cuidado si lo pulsáis aseguraros de que la tarjeta microsd pues tengáis toda la información guardada si queréis borrarla una vez estáis aquí veis que tenéis cosas guardadas y ya habéis hecho copia y veis que vais a grabar y os podéis quedar cortos entonces la podríais formatear desde este botón de acuerdo aquí podremos seleccionar si queremos cambiar a la tarjeta sd oa la memoria interna de acuerdo en este caso no hay ninguna tarjeta sd puesta y por eso está activada la memoria interna bueno si puso aquí en cualquier punto nos salimos aquí tendríamos el mapa para poder tener una visión de donde estamos en ese momento si pulsamos aquí tendríamos la brújula ya sabéis aquí tendríamos la telemetría que nos indicaría la altura a la que se encuentra el drone desde el punto de despegue juan bueno este es juan venga que estoy grabando un vídeo saluda y te vas venga bueno seguimos aquí tendríamos en la telemetría pues la altura y también nos indica la distancia a la que se encuentra el drone luego pues por aquí arriba también tendríamos como he dicho bueno el botón de despegue también los sensores ahora mismo está dentro de casa y está detectando obstáculos luego tendríamos por aquí nos indica el nivel de la batería aquí en un porcentaje si pulsamos pues si estuviera en el aire nos indicaría una estimación en ese momento de lo que le quedaría de batería el tiempo de vuelo también esto es importante en la señal del radiocontrol aquí tendríamos también pues sensores de obstáculos y teníamos también los satélites si os fijáis por aquí también tenemos para poner autofocus si lo pulsamos cambiaríamos a manual en principio lo dejamos en autofocus y aquí tendríamos estos tres botones que no sería para en película podríamos cambiar la foto vídeo slow motion hacer los master shots quick shots que todo eso también lo explicado en otros vídeos de acuerdo luego aquí pues si le pulsásemos pues entraríamos para ver todo lo que tenemos grabado pero en este caso no hay ninguna tarjeta entonces no me va no me va a indicar nada de acuerdo no me va no vamos a ver ningún vídeo pero si no aparecerían vídeos en esta parte de abajo de inferior derecha pues tendríamos si pulsamos podríamos pues cambiar por lo que es la configuración de vídeo en este caso porque es lo que tenemos seleccionado tenemos seleccionado el botón de vídeo entonces podríamos modificar pues el balance de blancos con la temperatura kelvin yo recomiendo que no tengáis en automático nunca y bueno podéis dejar si queréis a 5500 kelvin que es la temperatura adecuada en la mayoría de casos que es cuando grabamos durante el día con una luz normal si grabamos en puesta de sol atardeceres pues podríamos modificar esta esta temperatura pero en principio se ha explicado con más detalle en los vídeos de grabación de vídeo así que bueno ya sabéis podemos cambiar la configuración del tamaño de imagen 5k los frames como veis frames aquí el tamaño de imagen de acuerdo podemos también aquí cambiar el perfil de color con lo que vamos a trabajar en fin todo lo que es la parte de vídeo esto también lo explicado con detalle en esos vídeos no me quiero entretener porque esto aún no hemos entrado en lo que son los menús entonces como esto ya está explicado en otros vídeos pegarle un vistazo si aún no los habéis visto aquí también podríamos cambiar y modificar también pues la iso y el obturador porque este dron como sabéis tiene un diafragma fijo de 2 con 8 entonces no podríamos modificar el diafragma así como entonces como el mavic 2 bueno el mavic 2 pro en concreto como el mavic 3 mavic 3 cine etcétera de acuerdo bueno pues aquí ya digamos lo que hay a priori en la pantalla principal ya estaría más o menos al completo si pulsamos en los tres puntitos vamos a entrar en este menú que consta de distintos submenús no tendríamos el menú de seguridad que es en el que estamos tendríamos el menú de control el de cámara el de transmisión y el de información si vamos al primer menú pues no me he querido entretener mucho del otro porque aquí también hay bastante miga y el otro lo tenéis explicado con más detalle merece la pena que veáis esos vídeos específicos de grabación de vídeo de fotografía aquí podríamos seleccionar lo que queremos que haga el dron si cuando detecta un obstáculo pues que frene que lo esquive o que esté en off en principio yo no os recomiendo que lo dejéis en off a menos que tengáis bastante experiencia con el dron y os esté molestando bastante los obstáculos pues para una toma de pues lo podéis desactivar y con mucho cuidado y bajo vuestra responsabilidad pues hacer esa toma pero yo os recomiendo que lo pues que lo dejéis en frenar o en esquivar yo lo dejo en frenar luego por aquí tendríamos para mostrar el mapa de radares yo os recomiendo que lo tengáis activado la actitud al retorno al punto de origen que es lo que os he comentado antes cuando el dron pierde la señal a qué altura queremos que esté y siempre os recomiendo que la pongáis a una altura de mínimo 50 60 metros así os curáis en salud pero si tenéis obstáculos más grandes y vais a pasar cerca de esos obstáculos por si perdiese la señal pues aumentar esa altura de acuerdo luego tendríamos este botón para actualizar el punto de origen que donde estuviésemos si nos hemos desplazado podríamos actualizarlo luego aquí tenemos lo mismo lo que hemos visto en ese menú de acceso rápido que hemos visto antes al principio de todo tendríamos la altitud máxima y la distancia máxima también que la podríamos modificar también podríamos utilizar la calibración de la brújula si accedemos por aquí en esta sección o de la imu por aquí os dejo un vídeo que os explico con detalle cómo se hacen esas calibraciones y también la del gimbal brújula y muy bien mal de acuerdo no entro ahí porque tenéis ese vídeo explicado al detalle aquí teníamos información de la batería si entramos pues vamos a poder ver que la ir 2s pues tiene tres celdas y podemos ver el voltaje que hay entre ellas entre las tres celdas si salimos de aquí pues podríamos ver también el de auxiliar cómo se va a comportar pues lo podéis dejar por ejemplo en automático el de auxiliar pues si detecta que hay poca luz se va por ejemplo al aterrizar en una puesta de sol un amanecer detecta que tiene poca luz y se va a encender ese es el auxiliar lo podemos tener encendido o desactivado o en automático de acuerdo desbloquear las zonas geo luego teníamos el de busca mi dron por aquí os dejo un vídeo que hice con el mini dos pero sirve y se explica con todo lujo de detalle cómo cómo buscar eso cómo buscar el dolor no sé si me van a caber todas las tarjetas en el vídeo que hice del mini test también me pasó lo mismo que os hago referencia porque se explica con mucho más detalle en otros vídeos y aquí pues voy a pasar muy por encima porque si no este vídeo duraría muchísimo y ahí son pruebas a tiempo real como como se pierde el dron como se encuentra el dron y cómo podemos activar señales acústicas y luminosas cuando nos estamos ya acercando al dron y cómo nos va guiando el mapa no hasta llegar a él no y cómo se hace un aterrizaje de emergencia también lo explico en ese vídeo pero bueno si queréis que haga un vídeo específico más más actualizado que no sea con el min 2 pues dejármelo en comentarios de acuerdo luego tendríamos configuración avanzada de seguridad si entramos aquí pues aquí vamos a marcar lo que es el retorno al punto de origen o que descienda el dron que no lo recomiendo que en ningún caso descienda o que se quede en modo estacionario perdón es que me ha salido o que se quede en modo estacional sea rp o descender ya cancelamos o estacionario cancelamos vale porque no lo voy a cambiar y eso es al perder la señal cómo se va a comportar nuestro dron yo recomiendo que siempre lo dejéis en retorno al punto de origen cuando podríamos cambiarlo a por ejemplo modo estacionario que ya os digo que descender no os lo recomiendo porque el dron cuando pierda la señal va a aterrizar donde le pille imaginaos que estáis grabando en el mar pues nos interesa que si pierde la señal aterrice también si estáis grabando desde un barco como por aquí os dejo un vídeo que repito las tarjetas que no aparezcan en la descripción os las voy a dejar para que podáis acceder a esos vídeos que os estoy comentando que son importantes que los veáis pues si estamos grabando desde un barco manejando el dron el barco se está desplazando no nos interesa que haga un retorno al punto de origen porque nosotros ya no estamos allí nos hemos desplazado con él con el barco no entonces es importante que eso lo tengáis en cuenta que nos interesaría pues que se quedara en modo estacionario que se quede quieto que no vuelva al punto de origen sino que cuando pierda la señal se quede parado también cuando grabamos en interiores me pica un poquito también cuando grabamos en interiores es importante que no inicie un retorno al punto de origen y que se ascienda el dron y tal en este caso el ir 2s tiene sensores que va a detectar si hay un obstáculo por arriba no pero depende con qué dron lo vayáis a hacer pues a lo mejor no detecta ningún tipo de obstáculo entonces yo recomiendo que cuando estéis en interiores lo pongáis en modo estacionario pierde la señal porque está pasando por cerca de una zona que pueda producir interferencias un muro grande que pueda estar por en medio aunque no lo perdamos de vista siempre recomiendo que lo tengamos a la vista pues pues en el momento en que pierda la señal pues el don se va a quedar quieto y ya nos acercamos nos desplazamos nosotros que es lo ideal cuando grabamos en interiores bueno si cambiamos ya al modo control pues aquí nos encontraríamos que podemos seleccionar las unidades métricas con las que queremos que nos indique o sea en metros en kilómetros o en medidas imperiales no que ya sabéis millas y eso búsqueda de objetivos si lo tenemos activado pues bueno que ahora no podemos activar porque el drone está aterrizado o sea está parado pero si estamos en el aire y ponemos búsqueda de objetivos cuando estemos desplazados con el drone y detecte por ejemplo un vehículo pues nos va a salir un más podríamos pulsarlo y que detectes hiciera un seguimiento por ejemplo sobre ese vehículo si estamos haciendo una órbita pues empezaría a mantenerlo en el encuadre a ese ese vehículo o persona de acuerdo un objeto en este caso sirve para eso si lo activáis o no activáis yo recomiendo que si no queréis que os moleste todo el rato ese más apareciendo pues lo dejéis desactivado y si vais a hacer algo vais a necesitarlo pues ya entráis a este menú donde os he enseñado en control lo pulsáis lo dejáis activado y ya va os va a aparecer ese símbolo más bueno aquí tendríamos algo bastante interesante el siguiente punto que sería ajustes de ganancia y exposición vale aquí tendríamos para poder modificarlos en los tres modos en el modo cine en el modo normal y en el modo sport como si os fijáis aquí la velocidad por ejemplo el aeronave nos sale velocidad angular máxima dice 50 en el modo sport si cambiamos aquí al modo normal nos dice 40 y si cambiamos al modo cine nos dice 30 aquí bueno nos permite que el modo cine por ejemplo sea mucho más suave podríamos bajarlo al mínimo todo y podríamos bueno aquí podríamos ver el comportamiento también de esto lo podemos ajustar entre 01 y 09 pero bueno esto lo explicado en otros vídeos ahora no me voy a no me voy a extender pero básicamente esta parte de aquí que es una novedad si le bajamos por ejemplo en el modo cine todo esto a cero pues cuando vayamos a hacer cualquier movimiento va a ir muy despacito y va a ser este modo cine el modo trípode que utilizamos en dones como el mavic 2 entonces bueno es interesante esto lo podéis regular como queráis vale modo normal modo sport lo podréis modificar el modo cine sí que me parece interesante que lo que lo podáis manipular y bajarlo al mínimo de acuerdo vale por aquí más abajo tendríamos el modo estabilizador lo podría lo normal es que lo dejemos en modo seguimiento que el estabilizador pues vaya siguiendo cuando cuando está totalmente estabilizado va siguiendo lo que es el horizonte lo estamos moviendo y se mantiene totalmente equilibrado pero si ponemos el modo fpv cuando hagamos un viraje va a inclinarse así haciendo una pequeña simulación a cómo se comportó un drone de fpv que vemos como el horizonte se inclina y es un poco más más vistoso o diferente no si queréis podéis probar hacer una toma en el modo estabilizado como siempre en el de seguimiento y luego pues decís voy a repetir la toma y lo pongo en el modo de fpv para que veáis un poco el efecto que tiene y ya decidáis sin alguna toma en concreto os parece interesante bueno lo de permitir rotación hacia arriba del estabilizador os lo recomiendo porque el estabilizador normalmente se queda a cero grados pero activándolo nos va a permitir unos cuantos grados más para arriba que no recordar que son unos 30 grados en el caso del air 2s pero hay drones como el mini 3 que aumenta podemos elevarlo bastante más luego calibración del estabilizador si entramos aquí esto en lo que son las calibraciones en el vídeo sé que os he comentado antes calibración de brújula y mo y también os explico cómo hacerlo el del estabilizador de acuerdo otra vez a los tres puntitos que me ha salido y luego si pulsamos aquí simplemente nos centraría el estabilizador de acuerdo el gimball estabilizador gimball como queráis llamarlo vale modo de las palancas sientamos tenemos varios modos pero yo os recomiendo que lo dejéis en el modo 2 porque es el estándar y que os acostumbréis a trabajar en el modo 2 porque así cuando cojáis cualquier otro radio control de otro amigo a cualquier otro dron si no vais a tener que modificar el modo de acuerdo entonces como normalmente todo el mundo trabaja más o menos en el modo 2 pues pues eso pero que nos da la opción para que los joystick se comporten de una manera diferente vale yo os recomiendo eso que trabajéis en el modo 2 y eso no lo modifique personalización de botones esto es muy interesante en este caso cuando entréis cuando pulséis aquí os va a salir depende del radio control que tengáis aquí tengo el n1 este es el radio control que hay que ponerle el teléfono móvil y aquí tiene unos botones diferentes a los que tiene el rc de acuerdo entonces cuando estamos utilizando la aplicación de hot and fly con un dron con el que sea va este menú cuando entramos en los botones en la personalización de botones depende de con el radio control que utilicemos nos va a salir pues unas opciones u otras vale aquí por ejemplo tendríamos el botón fn vale para poder utilizarlo pero no tendríamos los botones de debajo vale aquí sin embargo pues tenemos estos dos botones el c1 y el c2 y también tenemos una segunda rueda de guimbal esta sería para mover el guimbal pero en esta podríamos pues configurarle cualquier otra acción de las opciones que nos deja no nos deja poner lo que esperamos si no nos sale un listado como veis aquí en el botón c1 yo pulso dice recentrar inclinar el estabilizador os recomiendo que se lo deje lo dejéis ahí pero si pulsáis veis que tenemos aquí en el botón c1 la zona control vale nos da estas opciones si pulsamos en cámara podríamos también ponerle una configuración para ese botón con alguna acción de cámara vale y en otros pues simplemente nos pone ninguno quizá en un futuro pues pongan en otros alguna otra opción pero que no tenga que ver ni con el control ni con la cámara por eso lo llaman otros vale entonces que sepáis que ahí lo podéis modificar yo lo que tengo puesto es en el central el estabilizador en el c2 la luz auxiliar porque va bien cuando estás volando y miras el drone y miras hacia abajo la pantalla pues si vuelves a mirar y lo quieres un poquito de vista pues le das un toque al c2 y rápidamente se enciende el led y depende de donde lo tengas pues puedes a lo mejor ves ese destello y te facilita el verlo sobre todo las puestas de sol o amaneceres vale muchas de estas cosas que estoy explicando las explicó con mucho más detalle y más extenso y otras cositas más en los cursos vale entonces bueno que sepáis que yo aquí os doy mucha información pero esto es youtube aquí doy una parte de acuerdo pero los cursos que son más extensos pues ahí yo explico muchas más cosas así que bueno os recomiendo que le pegáis un vistazo a la página web y os suscribáis a la newsletter que nada más entrar está abajo vale del todo y luego por ejemplo aquí tenemos en la rueda configurado acercar y alejar el zoom en este caso el aire 2s me giro porque antes lo tenía el drone por aquí para lo alejado un poquito porque los ventiladores se metían en el micrófono y prefiero que esté más alejado pues con esta rueda podríamos modificar el zoom pero es un zoom digital vale entonces vamos a acercar y alejar más la imagen de acuerdo bueno voy a ir un poco más no enrollándome tanto que si no se va a hacer muy largo el vídeo pero bueno ya sabéis que vais pulsando y elegís el menú que queráis de acuerdo acercar y alejar luego aquí tendríamos si pulsamos podemos hacer combinaciones también con la rueda pulsando el botón c1 y giramos la rueda nos podemos añadirle otra acción y pulsando el botón c2 manteniendo pulsado y girando la rueda pues otra acción no como podéis ver aquí abajo muy bien salimos fuera nos quedaría por aquí calibración del control remoto en principio esto no tenéis que calibrarlo a menos que se dé algún golpe también algún vídeo explicado como se calibra es súper sencillo de acuerdo tutorial de vuelo pues bueno nos hace falta porque si seguís este canal pues tenéis muchos tutoriales gratuitos así que os animo a que os suscribáis vale lo que lo que lo he dicho ya un par de veces en este vídeo pero bueno conforme me voy acordando os lo digo porque en otros vídeos se me olvida decirlo ninguna vez y tengo que poner cartelitos para recordar pero que sepáis que si os suscribís al canal ya sabéis que una suscripción en youtube es totalmente gratuita y en a nosotros nos ayudáis vale a mí o cualquier compañero que os guste su canal así que os animo que os suscribíais a los canales que os gustan vale si entramos en la sección cámara vamos a tener aquí pues en la parte de vídeo pues para elegir entre mp4 o mod en este caso siempre recomiendo que si trabajáis a la peluquería y tengo que tener algún pelete por ahí y acabo de cortar el pelo bueno pues si si trabajáis con pc yo os recomiendo que utilicéis el contenedor mp4 que es el que yo utilizo y si trabajáis con mac pues utilice el contenedor mob que va a trabajar siempre a mover mejor ese tipo de contenedores los los mac luego el color pues yo recomiendo que aprovechéis a trabajar en de log porque este drone el air 2s es capaz de trabajar en de lo también está el hlg lo podéis probar a mí me gusta más el perfil de log que es el con el que vamos a sacar un perfil mucho más plano y vamos a poder hacer una edición de color mucho mejor que por cierto por aquí os dejo un listado y si no en la descripción si ya no cabe de un listado de vídeos que tengo de da vinci resolve pulsáis y ahí podréis ver también cuando terminéis de ver este vídeo si queréis aprender a editar vídeo y ahí explicó cómo hacer correcciones de color con davinci resolve que es un programa gratuito de acuerdo muy bien que más asistente de visualización de color es lo tengo activado porque al trabajar en de log se ve todo como muy grisáceo muy plano y pues no queda tan vistoso y sobre todo cuando estás fuera en exteriores pues te está a lo mejor dando un poquito el sol y bueno pues siempre se va a ver mejor con ese asistente de color lo que te hace es una pequeña corrección de color para aquí verlo en la pantalla aquí a tiempo real poder verlo un poquito más pues como si estuviera hecho una corrección de color pero es simplemente para verlo aquí en el original en la tarjeta microsd en el drone nos lo va a guardar en un perfil plano y cuando lo veamos el ordenador lo vamos a ver pues plano todo mucho más grisáceo para poder trabajar mejor codec h265 y bueno que bueno también con lo de la corrección de color si no os animáis a aprender a hacer corrección de color pues podríais grabar en el perfil normal pero no vais a aprovechar todo el potencial de vuestro drone entonces yo recomiendo que grabéis si podéis en the log hacer pruebas y trastear que así se aprende vale el codec h265 subtítulos de vídeo los podéis también tener activados el histograma activado también que es esto de aquí fuera esto es el histograma que os he comentado y que lo explico con más detalle en otros vídeos como he dicho luego la alerta de esa overexposición que serían las las típicas cebras rayas blancas y negras que vemos que ahí nos va a marcar pues cuando hay un cuando no se está saturando la imagen cuando está muy quemada no entonces ahí esa parte ya sería un blanco puro y no vamos a sacar información vale muy bien las líneas de cuadrícula esto también lo explico el balance de blancos que comentaba antes pero ahí también lo explico con más detalle en esos vídeos lo que hemos visto antes también de seleccionar entre memoria interna o tarjeta micro sd ahora mismo no tiene puesta ninguna entonces por eso no nos permitiría cambiar pero si no pulsando podríamos cambiar igual de la caché mientras se graba es interesante porque así nos hace una ya también en el teléfono móvil o en el radio control ya sabéis que por aquí podemos ponerle una tarjeta micro sd y nos guardaría aquí también con menos calidad no utilicéis esto para subirlo a vuestras redes sociales para trabajar no utilices ese archivo de vídeo utilizar el que os graba en la memoria interna del o sea en la tarjeta micro sd del dron y aquí podría exponer la capacidad máxima de grabación restablecer configuración de la cámara pues si lo pulsáis os lo va a dejar todo entonces como estaba de manera original entonces si habéis hecho ciertas correcciones no pulséis el botón porque si no vale y aquí ya pues nos cambiaríamos a la transmisión aquí nos daría la información de cómo está yendo la señal y luego ya por último estaría en información pues que tendríamos pues el nombre del dron en el botón por ejemplo bueno vemos la versión de la aplicación de la dejota y fly en este caso y luego el firmware de la aeronave nos indica también la versión que tiene en este momento a fecha de publicación de este vídeo y si le pulsamos pues nos va a buscar una actualización nueva y bueno como está actualizado desde hace un momento va a decir que no encuentra nada vale firmware del control remoto también nos lo indica etcétera así que bueno lo explicado muy rápido para que no se haga muy largo el vídeo pero más o menos habéis visto todo lo que trae la dejota y fly os animo a que os suscribáis si sois nuevos en el canal por aquí os dejo mis redes sociales que pongo contenido adicional también os animo que me sigáis en ellas y bueno pegarle un vistazo a la página web con los cursos que hay o que van a ir abriendo poco a poco depende de cuando estéis viendo este vídeo y si os ha gustado el vídeo pues darle like y comentar que eso siempre ayuda a que se vaya posicionando y pueda llegar este vídeo a más personas y este humilde canal dron y vídeo pues lo conozca más gente del mundo de los drones de las cámaras y de la edición de vídeo así que muchas gracias por ver el vídeo hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo